JUEVES DESPUÉS DE CENIZA, SALMO 1 DICHOSO EL HOMBRE QUE NO SE GUÍA POR MUNDANOS CRITERIOS, QUE NO ANDA EN MALOS PASOS, NI SE BURLA DEL BUENO, QUE AMA LA LEY DE DIOS, Y SE GOSA EN CUMPLIR SUS MANDAMIENTOS, DICHOSO EL HOMBRE QUE CONFÍA EN EL SEÑOR, ES COMO UN ÁRBOL PLANTADO JUNTO AL RÍO, QUE DA FRUTO A SU TIEMPO, Y QUE NUNCA SE MARCHITA, EN TODO TENDRÁ ÉXITO, DICHOSO EL HOMBRE QUE CONFÍA EN EL SEÑOR, EN CAMBIO, LOS MALVADOS SERÁN COMO LA PAJA BARRIDA POR EL VIENTO, PORQUE EL SEÑOR PROTEGE EL CAMINO DEL JUSTO, Y AL MALO SUS CAMINOS ACABAN, POR PERDERLO, DICHOSO EL HOMBRE QUE CONFÍA EN EL SEÑOR,